de aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero y cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer cariñitos de un instante y no volverlo a ver cariñitos de un instante y no volverlo a ver no hay que estar comprometidos en las cosas del querer solterazo con marido siempre buena la mujer aunque me veas inocente en las cosas del amor no me gusta lo corriente consumo de lo mejor no me gusta lo corriente consumo de lo mejor los amores más bonitos son como la verdolaga no más les pones tantito y crecen como una plaga y tienes otra ventaja si cultivas este amor que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó que cuando ya se te pasa con un jalón se acabó no te pasa con un jalón se acabó no te pasa con un jalón se acabó